Hoy me he dado cuenta que me alejé de ti No sé cómo sucedió, pero el diablo me engañó Fueron las mentiras que no debía oír No sé cómo sucedió, pero me envolvió Hoy regreso a ti Hoy regreso a ti Buscándote Señor Tú eres dueño de mi amor Hoy regreso a ti Hoy regreso a ti Buscándote Señor Dame tu consuelo hoy Claro que sí Al amor de los amores cantaré Camino, verdad y vida eres tú Fueron las mentiras que no debía oír No sé cómo sucedió, pero me envolvió Hoy regreso a ti Hoy regreso a ti Buscándote Señor Dame tu consuelo hoy Hoy regreso a ti Solo a ti Solo a ti Señor Perdóname Eres mi amor Por favor Deveme Deveme Conocer Deveme Encontro Deveme Conocer Deveme Encontro Deveme Tepe Encontro Conocer Gracias por ver el video.